Antes de encender el motor, chequee que todos los trabajadores posean al menos conocimientos básicos sobre los procedimientos de seguridad y hayan firmado el descargo de responsabilidad de las personas capacitadas del RAP. Quienes aún no lo hayan firmado deben mantenerse lejos de la empacadora. Asegúrese de que no haya niños ni animales cerca del área de trabajo. Debe encender el motor Honda para usar la empacadora. Especialmente en clima frío, comience por encender el motor para que se caliente mientras se prepara la empacadora. Cada empacadora trae dos llaves de encendido. El encargado de la empacadora debe archivar una de ellas. Pueden pedirse llaves de repuesto a un distribuidor Honda, que debe conocer el número del modelo y otros números específicos que figuran en el bloque del motor detrás del encendido. El cebador ayuda a encender el motor. Cuando se lo acciona, reduce el flujo de aire que ingresa en el motor, lo que enriquece la mezcla de combustible. El acelerador controla la cantidad de combustible que ingresa en el motor. El acelerador tiene las ilustraciones de una tortuga y un conejo. Cuando se enciende el motor en frío, el acelerador debe estar entre las posiciones de la tortuga y el conejo. Tire del acelerador y presiónalo gradualmente luego de que arranque el motor. Ponga el acelerador en la posición de la tortuga para dejar el motor en ralentí. La empacadora suele compactar bien con el motor en ralentí, pero si el sistema hidráulico funciona demasiado lentamente o si se requiere más energía, ponga el acelerador entre la tortuga y el conejo. No use la empacadora con el acelerador al máximo, en la posición del conejo, ya que esto reducirá la vida útil del motor, consumirá demasiado combustible y será muy ruidoso. El ruido del motor es muy fuerte. Por lo que el RAP y el Centro de Salud y Medicina Agrícolas de Nueva York, en inglés el New York Center for Agricultural Medicine and Health, o NICOM, recomiendan que todos los trabajadores usen orejeras o tapones para amortiguar el ruido a fin de proteger sus oídos cuando el motor esté encendido. Tengo una reserva de estos equipos en la caja de almacenamiento. En cuanto al equipo de protección personal, también se recomienda usar gafas de seguridad, sobre todo cuando se trabaje con alambres para atar el paquete terminado. Las gafas normales o gafas de sol no brindan suficiente protección, a menos que sean de seguridad, con lentes que cubran por completo los ojos. Tenga suficientes gafas de seguridad para todos los trabajadores. Algunas deben ser para quienes no usan gafas y otras deben estar diseñadas para llevarse sobre las gafas. Las máscaras respiratorias son el tercer tipo de equipo de protección recomendado y deben usarse cuando haya moho o polvo. Asegúrese de contar con todos estos ítems antes de trasladar la empacadora de su lugar de origen. Y recomiende a todos los trabajadores usar los equipos provistos para proteger sus ojos, oídos y pulmones al usar la empacadora. Ahora volvemos a los pasos previos al uso de la empacadora. Espere a que el fluido hidráulico se haya calentado a un mínimo de 50 grados Fahrenheit antes de usar el sistema hidráulico. Chequee la temperatura del fluido usando el termómetro ubicado en la superficie frontal de la reserva de fluido hidráulico. Se trata de la línea roja vertical dentro del medidor del nivel de fluido hidráulico. En clima frío, deje el motor en ralentí mientras carga la empacadora, con el acelerador en la posición de la tortuga. En clima cálido, apague el motor si no lo usa por 10 minutos o más. El motor se enfría con aire, de modo que no debe estar cubierto mientras esté funcionando. Hemos cubierto la información básica sobre el motor que los usuarios deben conocer antes de usar la empacadora. Para obtener más información, vea el manual del motor Honda y la sección Partes y mantenimiento de las pautas escritas del RAP. Por último, para proteger los componentes del motor de la exposición a la gravilla y la sal para carreteras, el RAP ha instalado una cubierta en el extremo frontal del remolque de la mayoría de las empacadoras utilizadas bajo el auspicio del programa del Estado de Nueva York. Luego de disponer la empacadora y poner el motor en ralentí, baje la base del remolque hasta el piso para cargarla más fácilmente. Recuerde que el ascenso y descenso de la base del remolque se controlan con el pequeño sistema hidráulico ubicado a la derecha de la caja de almacenamiento, al frente del remolque. El primer paso consiste en quitar el cierre de seguridad que sujeta la base del remolque en su posición elevada. Si no puede quitar el cierre, presione el botón UP arriba del dispositivo de control portátil naranja para subir levemente la base del remolque. Esto reducirá la presión sobre el cierre y será más fácil moverlo. Antes de presionar el botón DOWN abajo del dispositivo de control, asegúrese de que el área detrás de la empacadora esté despejada, ya que la base del remolque se mueve hacia atrás al descender. Descienda la base del remolque hasta que quede apoyada firmemente sobre el piso. En caso contrario, será difícil abrir la puerta de la empacadora.